Para incluirle un paciente a una incidencia, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar al paciente y a continuación hacer clic en el botón incidencias. Incidencia en ticares es todo aquello que afecta al paciente pero no es clínico. Por ejemplo, el paciente no quiere que se le visite. Para incluirle una nueva incidencia, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en añadir y a continuación describirla. Y podemos incluso categorizar esta incidencia por relevante o normal. A continuación hacemos clic en aceptar. Y ahora la tenemos aquí, sería la última.